El frío de la noche me produce incomodidad Mi mente pierde concentración Y esa preocupación familiar me conduce a un futuro incierto Y allá en el fondo del camino sinuoso veo mis esperanzas diluidas De pronto me sorprende el teléfono ¡No! Está en silencio La angustia me invade Trato de serenarme y lo consigo Y en medio de ese silencio nocturno y oscuridad de la noche Una paloma me acerca a una flor blanca ¿Será una ilusión? No sé, pero me invade la paz De pronto me exalta la bocina del tren Y mi mente jueg, juguetona y certera Me muestra la vida hacia atrás Cuando llevaba junto a su abuelo A mi pequeño Mi hijo El rogar del tren Su carita alegre Que ahora a la distancia Me parece la más maravillosa de las músicas Y la más maravillosa de las músicas No sé, pero me equivocan Le險, que viene de las músicas Mi hijo Scuta Se su carita Y el reino